Nuestras noticias El día de mañana Viernes 13 Tendremos la participación de Nelson Cancela En la coronación de Reyes de Carnaval Por lo cual les hago una extensa invitación A todo el pueblo de Centla Para que nos acompañe Y vengan a divertirse con su familia Sanamente En el parque central de nuestro municipio Muy bien, el fin de semana también ya van a empezar Con las actividades fuertes del carnaval, ¿no? Sí, los días 14 y 15 Van a ser los recorridos De las comparsas Tenemos concursos de comparsa En categoría facho y fantasía También vamos a tener el concurso de batucadas El mejor disfraz infantil Y el mejor disfraz de adulto ¿Dónde va a arrancar este carnaval? ¿Por qué calles va a pasar? Vamos a iniciar En la calle Grijalva Como están haciendo Trabajos de reparación de las calles Vamos a iniciar exactamente Por los condominios de la naval Y vamos a seguir el mismo recorrido Del año pasado Y vamos a culminar Aquí en el parque central Donde van a estar esperándonos Los jurados Desde ahí van a tener Una participación de 5 minutos Cada participante Y ellos van a tomar la decisión Que se van a dar los premios Hasta el día 17 de marzo De nueva cuenta Les invito para que nos acompañen El día viernes Los recorridos 14 y 15 A todo el pueblo de Centla Les hacemos una atenta Y extensiva invitación ¡Nuestras noticias!